En Meta Deportiva, las redes hablan El editor deportivo del periódico El Nacional, Leo Corporán, escribió la semana pasada en su columna Te enteraste que a la cena del Comité Olímpico Dominicano, es decir, al encuentro navideño del COD con sus federados Solo asistieron 19 de 39 presidentes de federaciones deportivas nacionales Algunos olímpicos estimaron que la ausencia a la cena olímpica navideña de 20 presidentes de federaciones deportivas Marca una posible división en el Comité Olímpico Dominicano A esto, el presidente de la Federación de Pentatlón y por demás periodista Freddy Núñez Respondió en su periódico digital La Voz de la Noticia En una columna que tituló A Leo Corporán, algunos amigos no lo están informando con la verdad absoluta Hemos leído con cautela la columna Te enteraste de nuestro caro y dilecto amigo Leo Corporán A quien considero uno de los profesionales del periodismo Que con mayor respeto y apego a la ética periodística Ha ejercido esta profesión Y a quien consideramos como un maestro Para un amplio grupo de colegas ya veteranos y otros más jóvenes Y también ha sido un padrino ferviente del deporte nacional En el que ha contribuido al fortalecimiento de este pasatiempo en sentido general Todo lo que pudiéramos hablar de Leo Me quedaría corto en estos pocos párrafos Sin embargo, entendemos que algunos amigos no lo están informando con la verdad absoluta De paso, nos vamos a lo que es nuestro comentario en cuestión En su prestigiosa y muy leída columna Te enteraste Del pasado martes 22 El marchante escribe que al compartir navideño Que cada año celebra el Comité Olímpico Dominicano Para reunirse e interactuar con los exponentes de las federaciones deportivas Asistieron solo 19 de las 39 federaciones adscritas a la institución Lo primero es que estuvimos presentes en la actividad En la que pudimos observar a un buen grupo de compañeros federados Compartir, interactuar y pasar un alegre momento Para lo que fue organizado el encuentro A seguida, vamos a enumerar Y tomándonos, si se quiere decir El atrevimiento sin su consentimiento De señalar a algunos miembros representantes De diferentes federaciones deportivas Que estuvieron presentes Gerardo Suero Correa De atletismo Nelson Ramírez De voleibol Edwin Rodríguez Ignacia Luis Chanlate Ushu Miguel Camacho Taekwondo Víctor Tejeda Remo y Canotaje Antonio Acosta Lucha Gilberto García Yudo Rubén Tejeda Tenis Franklin De la Cruz Triatlón Emilio Valdés Ciclismo Pedro Julio Quesada Arte y Cultura Miguel Rivera Balomano Néstor Puente Sarf Miguel Hernández Hockey Luis Bernardo Ciprián Esgrima José Luis Suero Racquetball Arturo Brito Baseball William Osuna Pesas Rafael Uribe Baloncesto Henry Reyes Natación Generoso Castillo Badminton Freddy Núñez Jorge Pentatlón Entre otros Con esto Freddy Núñez Quiere decir Que aunque no asistieron Todos los presidentes Si estuvieron Entre 25 y 30 Representantes De las diferentes Federaciones Bien Ahí está un debate Que está planteado Desde hace unos días Sobre todo Por las tantas Denuncias Que se han hecho Y que mucha gente Incluso quiere pescar En Río Revuelto Yo por ejemplo Fui a la actividad En cuestión A la cena esa Al encuentro Del comité olímpico Con sus federados Y yo hice el conteo Igual que ese Que presentó Freddy Núñez Contó 19 también No yo conté No Porque Leo fue A Leo le dijeron Que fueron 19 Y tal vez Presidentes Fueron 19 Pero Si usted no fue Como presidente De una federación Y fue el secretario O fue el vicepresidente Tenía su representación Hay una representación Y ahí había Alrededor de 30 Federaciones representadas No necesariamente Con su presidente Pero si Por ejemplo De natación Estaba Henry Reyes Que es Director técnico No es ni siquiera Vicepresidente Es el director técnico Pero es una de las personas De las piezas fundamentales En el comité ejecutivo De la federación De ciclismo Estaba el caballito Valdés Emilio Que es vicepresidente Y así En diferentes Federaciones Había algún representante Muchos presidentes Naturalmente Así que Yo estoy Totalmente de acuerdo Con lo que dice Freddy Núñez En este caso Es un tema Que va para largo Porque que ya Incluso el propio Colin dijo Que es un tema Eleccionario Luis Chalate Parece que tira Decía a ese lado Que Luis Chalate Fue a brechar Al Porque Luis Chalate Era de lo que estaba Pero que Que Chalate Fue a brechar Fue al encuentro No a compartir Sino a brechar Y usted sabe Que Chalate Lo suelta por ahí Todo Y lo que no es Incluso No voy a aprovechar El refrigerio también No, pero él parece Que no estaba en eso Él parece Que no estaba en eso